Organizaciones criticaron que la sobredensificación de zonas como Milla de Oro en Puerto Morelos a la larga afectará al sector empresarial. Al respecto, Gonzalo Merediz, director de la Asociación Amigos de Ciancaán, dijo lo siguiente. De igual forma, dijo que en las modificaciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, POEL por sus siglas, se deberá priorizar la conservación del agua. Se prevé que con el cambio climático la península de Yucatán tenga menos precipitación, menos lluvia, lo cual también va a reducir la capacidad de recarga del acuífero. Si a eso se suma que vamos reduciendo cada vez más por desarrollo urbano, por agricultura, la superficie forestal, entonces la capacidad de recarga del acuífero en el futuro no muy lejano va a ser cada vez menor. Entonces, una situación de abundancia que tenemos ahora se puede convertir en una situación de escasez. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Nutrición, Linda Guad.